Vamos a dar la clase como siempre un viernes más en esta asociación cultural que como siempre digo y se me llena la boca pretende ser referente social y cultural en la comarca de Doñana y en el condado de Niebla y por ello hoy tenemos con nosotros un conferenciante de prestigio un conferenciante que la propia asociación me lo ha estado pidiendo desde hace ya varios meses por ello que tenemos con nosotros hoy a Francisco Ferraro en primer lugar darte las gracias en nombre de la Junta Directiva y de la Asociación Cultural Casino de Doñana por haber aceptado estar entre nosotros y ofrecernos esta conferencia tan interesante que es la crisis económica y perspectiva yo poco más, si recordaros que la semana que viene, el viernes que viene a las 8 y media de la tarde tenemos una nueva conferencia en este caso la conferencia es la que tuvimos que suspender por circunstancias especiales la de don Francisco José Martínez López que es el excelentísimo rector magnífico de la Universidad de Huelva que vendrá a hablarnos sobre la influencia de la Universidad de Huelva en la sociedad y en la economía de la provincia yo poco más, darle la palabra a don Miguel Ángel Contreras para que presente el currículum de su amigo Francisco Muchísimas gracias Señor presidente, Junta Directiva, señoras, señores, amigos todos Cúmpleme hoy agradecer a la Junta Directiva precisamente el que se me permita estar aquí en esta que tantas veces fue mi casa como también fue la casa del conferenciante que hoy va a disertar sobre economía y en este ciclo tan perfectamente montado creemos que hoy no se va a defraudar el propósito, la intención con la que albergaba la Junta Directiva a proponer al conferenciante para que haga el análisis que figura en el anuncio de la conferencia realmente cuando uno ojea y abre las revistas económicas, en las páginas económicas evidentemente hay veces que le entran ganas de dejarla y la depresión es fuerte tan fuerte porque evidentemente el cúmulo de conceptos que continuamente nos están marchacando como la renta per cápita que es aquella que dice que dos personas están comiendo dos pollos no comen dos pollos, pero resulta que solamente uno se come dos y el otro come ninguno y al final, según las estadísticas, cada uno se ha comido un pollo aunque, repito, uno no haya comido ninguno La deuda soberana que evidentemente no tiene nada que ver con el tema este de la monarquía o de Urdangarín la prima del riesgo, el riesgo de la prima el rating, el ranking, el bordo que algunas veces es malo, otras veces es basura la infracción, la defracción, los impuestos, los impuestos de trabajo que exceden de los 5 millones y todo esto evidentemente hay veces que nos entra ganas de ir al baúl de nuestros libros preferidos a buscar el principito y sentir un poco de frescura, algo distinto que nos llevaba de esta realidad de esta realidad y de estas cosas serias, de las personas serias, de lo nuestro que nos embriaga y que nos produce la asesora correspondiente y marchando con el tipito allí a su planeta y estar con él junto a la cosa Ciertamente, estamos en una situación difícil y no hace falta que yo lo diga y lo hago a modo de presentación un poco para ir introduciendo en el ánimo de todos ustedes de qué va a tratar la conferencia del día de hoy Ciertamente, problemas como la deuda griega que no sabemos si se ha cobrado, por qué plazo va si han percibido algo, si no, si va del euro, si deja de ir si nosotros volvemos a la meseta, no hay absolutamente nada y nos encontramos casi como aquel ciego que se encuentra en un semáforo y que necesita la ayuda de otra persona para que le conduzca al final Nosotros hemos pedido la ayuda del conferenciante porque efectivamente nos encontramos impotentes ante esta angustia que no sabemos dónde nos va a llevar y queremos preguntarle si hay alguna forma de análisis que haga si se ve que son frotes verdes, que nosotros no más que los vemos las fresas o las frambuesas y si es posible que de alguna forma nos diga lo que puede durar esto si ello es factible Esta angustia se traduce evidentemente en una falta de libertad una falta de libertad como aquella que tenía en la vida sueño El príncipe seguía el mundo cuando se quejaba de su falta de libertad a pesar de tener más albedrío y mejor instinto que los animales o que los peces Todo esto es así y para, repito, para marcarnos un cierto camino o a darnos algún tipo de esperanza dentro de lo complicado que son las manitudes económicas y todo lo demás tenemos aquí al conferenciante a don Francisco José Fernando García Don Francisco José Fernando García el curro para los amigos es una persona que vivió toda su infancia en la ciudad del condado rodeado de su numerosa familia con sus amigos iniciando su estudio en el primario en los colegios de La Fuente con don Ricardo y creciendo con la ayuda de la leche y del queso que nos suministraban aquellos americanos de Bienvenidos Mr. Marsden después por las fones de estudio se marchó a Sevilla pero alteró siempre su juventud con su estancia aquí en Oceana donde tenía a sus amigos quizá a lo mejor algún tipo de amores y finalizaba como todos nosotros la temporada veraniega en la plaza delante del ayuntamiento escuchando a esa orquesta morena con la que terminaba cantándome aquella morena de la copla que mojaba su pata de pelo en la guía novencia con un venero de testigo con el blanco de la salida después yo jalentito la melancolía por el tiempo que había pasado y finalmente la marcha a trabajar cuando empezaba la época de recolección de la uva en Sevilla inició sus estudios en los escolabios y después posteriormente pasaba a Santo Tomás de Aquino y ya en la él siempre fue profesor especial sorprendente y no le gustaba estudiar porque el resto de los humanos estudiamos en aquel tiempo es decir el derecho la arquitectura la filosofía la historia o cosas parecidas él no él empezó cuando voy a estudiar economía cuando la economía aquello estaba encorsetada a la política y estábamos en una situación distinta de la de ahora porque era una ciudad o sea España era una nación totalmente agrícola salvo en la parte del norte y por consiguiente todavía no se llevaba aquello pero de la mano del profesor Tapame empezó en la economía y siguió con ella hasta el punto de que terminó en la universidad de Sevilla dando la misma sinatura del profesor Tapame sus ideas sus ideales políticos evidentemente lo desarrolló y al igual que el señor Tapame estuvo primero en un sitio y terminó en otro bien y eso evidentemente trajo como consecuencia esa esa preocupación por la socioeconomía el que estudiara y obtuviera la cátedra de economía aplicada en la universidad de Sevilla tras realizar una tesis brillantísima con el profesor José Luis José allí durante casi cerca de 40 años ha estado impartiendo su magisterio y del mismo pueden dar fe los múltiples alumnos que han pasado por sus aulas conferenciante brillante alternado la docencia de la cátedra con múltiples actividades tuvo su paso por la política para quitar el gusanillo y durante cuatro años estuvo de viceconsejero de economía en la Junta de Andalucía haciendo llevando unas cuentas en momentos difíciles del AVE de infraestructura de la ESPO y demás llevando las cuentas de una forma distinta quizás a las de ahora ellos eran cuentas y hoy desgraciadamente la mayoría de las cuentas son cuentos chinos entonces estuvo allí la política y cuando a los cuatro años aproximadamente se cansó y volvió otra vez a dedicarse plenamente a la ausencia y a lo que a mí me gusta el análisis económico el análisis de la realidad la economía aplicada y crea una serie de o sea tiene una serie de cargos está de consultor en la asociación de industria química de Huelva es miembro de distintos patronatos de la cámara de la cámara de la propiedad es consultor es profesor ha sido profesor asociado en universidades tan importante como la de Budapest la de California o la de París y en un observatorio privilegiado que se llama que es un foro que se llama precisamente foro de observatorio económico que él precisamente dirige como bienveniente personalidad de que la componen lleva el devenir diario de esa actividad económica esa preocupación por saber qué es lo que pasa qué es lo que se puede hacer qué es lo que recoger todo lo que se habla todo lo que se dice de economía y transformarlo en lo que él entiende que debe ser una pauta una pauta según su su criterio es miembro también del consejo de administración del diario del diario del grupo Jolín que edita entre otros el diario de Sevilla y vuelve a información y que tiene como también como integrante a personas tan eminentes como su presidente como Manuel Clavero Arevalo que fue precisamente un profesor mío y que fue también ministro como ustedes todos saben entonces esta actividad la ha desarrollado toda y yo no quiero extenderme más por otra razón primero porque como decía Simón de Beauvoir si uno va una vez a un sitio y está allí con una persona quizás puede escribir un libro pero si está más tiempo a lo mejor únicamente puede escribir unas páginas yo no quiero extenderme porque usted no ha venido a escucharme a mí sino al profesor Ferraro y por lo siguiente quiero terminar dándole la palabra no se grande a pedirle por favor que le deje un fuerte aplauso pues buenas tardes a todos muchas gracias realmente queremos empezar señalando al casino a José Antonio a todos los que estáis aquí y muy especialmente a mi amigo Miguel Ángel que la presentación tan encantadora y extraordinaria que ha hecho pues se deriva aunque tenga unos elementos de certeza pero se deriva fundamentalmente de una amistad tan antigua como nuestra vida porque nos hemos ya ojo hemos nacido prácticamente en el mismo tiempo y hemos paseado no sé si de la mano tal vez no se pase de la mano pero prácticamente de la mano hemos recorrido todas las calles de este pueblo una y mil veces y hemos aprendido los primeros pasos de nuestra vida así que lo que era dicho viene dictado por el corazón y por esa vivencia de un cariño mucho que nos tenemos desde hace muchísimos años y vengo a hablaros de una cosa que no es nada divertido estoy encantado de estar en mi pueblo hablando es una oportunidad es un lujo que no que pocas personas se lo pueden permitir normalmente uno no suele ser reconocido ni valorado en el sitio donde vive o valoran en otro sitio el hecho que me llaméis aquí me llena de orgullo y satisfacción pero me gustaría contaros algo ameno algo divertido algo sugestivo y lo que voy a hablaros es de un desastre absoluto yo no tengo la cosa pero lo que voy a hablaros la verdad es de un problema enorme que tenemos en el mundo particularmente en España en este tiempo que corre y bueno como estoy convencido de que la economía es una ciencia extraordinariamente importante de la que tenemos muy poca formación pues voy a tratar en este tiempo de dar algunas ideas que ayude a comprender algo mejor la realidad que tenemos ante nuestros ojos porque creo que la comprensión de la realidad es el elemento primero para poder transformarla y poder caminar y salir de este bache en el que estamos metidos desde hace ya más de cuatro años le comentaba al presidente que siempre que hablo para mí es un problema porque en la actualidad hay muchas personas que leen la información económica están pendientes de la información económica en la televisión o en la radio y otras personas que no entonces puedo hablar pues para una o para otra pero voy a tratar de colocarme en la zona intermedia de tal manera que puedo resultarle aburrido a los que saben más de economía porque ya lo conocen lo que les voy a contar y tal vez puedo resultarle oscuro a aquellos que no lo saben lo único que os puedo decir es que me levantéis la mano o hagáis alguna señal si no os estáis enterando o os estáis perdiendo el hilo ¿eh? por supuesto me encantará que después hablemos mucho más voy a señalar cosas ¿eh? ideas que puedan ser desarrolladas posteriormente con vuestra pregunta o con vuestra intervención el plan de lo que voy a contar es lo siguiente para que sigáis en primer lugar voy a hablar de la crisis financiera internacional ¿eh? para situar el marco general en el TVB luego me concentraré en la crisis económica que se vive en España o más particularmente en Andalucía después ya hablaré de ahora mismo cómo estamos y cuáles son las previsiones que es lo que todo el mundo pregunta me paran por la calle todos los días para preguntarme cuándo salimos de esta y aquí ya se me han preguntado un par de veces trataré de hablar sobre eso y ya finalmente cuáles son los retos y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que tenemos el camino que tenemos previsiblemente por ver ¿de acuerdo? así que primero lo más general la crisis financiera internacional y luego aterrizo más cerca para ver por qué ha venido esta crisis para luego ya ver qué es lo que tenemos en el presente y las previsiones y lo que podemos hacer bien pues hablado de la crisis financiera internacional yo creo que ya resultará remoto hablar de eso que se empezaron a hablar de las subprimes no fue que el verano del año 2007 cuando la información se descolgó todos los informativos diciendo que había una crisis enorme porque unos productos financieros en Estados Unidos estaban generando una desconfianza enorme en todo el sistema financiero no quiero entrar en muchos detalles pero sí una idea esencial de qué es lo que ocurrió y qué es lo que en el fondo existe actualmente en el mundo y pervive como crisis el asunto fue que la libertad de creación de dinero solamente está en manos de los bancos centrales algunas instituciones se dan la posibilidad de crear también algunos activos financieros papeles que nos dicen que esto vale por tanto dinero pero en la década de los 90 tiempo fundamentalmente de Ronald Reagan se propició una libertad financiera permitiendo que fuesen las propias instituciones quienes se regulasen y consecuentemente quienes generasen o pudiesen crear activos financieros y ellos crearon activos financieros que no estaban respaldados por activos reales cualquier dinero que nosotros tenemos la cantidad de dinero que todos tenemos guardan una relación con lo que hay producido con las patatas con los autobuses con los micrófonos con los vasos o con los edificios lo que se produce lo que es material y también los servicios guardan una relación con el dinero pero se crearon muchos activos financieros que no estaban respaldados por dinero se les perdió la pista porque además esos activos si alguno tiene curiosidad se los puedo contar con mayor detalle fueron generando productos opacos se llamaban paquetes estructurados se les llamaban derivados financieros CDS y una cantidad de productos financieros que vivían en general era un puro artificial no tenía un sostén real cuando el sostén inicial de parte de esos activos eran unas hipotecas unas hipotecas que se le daban a personas con bajo nivel de renta pero en la confianza de que como el precio de la vivienda estaba subiendo si no podían pagar volvía el que había dado la hipoteca volvía a quedarse con esa vivienda ¿no? cuando estalla la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos esas hipotecas subprime no se pueden cobrar ni el valor de lo que respalda vale nada pues entonces empieza a generarse una desconfianza entre todos los tenedores de esos activos financieros que están esparcidos por el mundo entero porque la controlación económica hace factible que aquí en el banco de la esquina cualquiera de vosotros en la caja de ahorro podieseis comprar algún activo financiero de esos cuya base era podrida eran activos tóxicos esa es la base del problema que nosotros estamos teniendo en el mundo y el problema esencialmente es que hay muchos acreedores que no van a cobrar sus deudas si los acreedores y eso es porque en muchos casos esos documentos de crédito están inflados en el valor de las deudas ese es el problema global que tenemos en el mundo en 10 años la economía por ejemplo aumentó un 20% los activos financieros un 300% y como digo tienen que crecer de forma pareja para que no exista desequilibrio entre la actividad económica normal y la actividad financiera eso fue lo que ocurrió y así empieza la crisis una enorme desconfianza y nos metemos a lo largo del año 2007 y buena parte del año 2008 pues hablando de esa crisis pero todavía no se percibía en la calle porque eso ocurría en el mundo de los grandes actores financieros ciertamente los gobiernos y los bancos centrales si tuvieron que actuar porque algunos bancos parecía que se iban a la ruina parecía que podían quebrar y claro la quiebra de un banco es algo que hay que evitar porque si un banco quiebra lógicamente todo el mundo que tiene depositado allí sus ahorros se encuentra sin esos ahorros pero es que además ese banco sirve para pagar tenemos las tarjetas de crédito y además si se piensa que un banco puede quebrar también se piensa que puede quebrar el de al lado y si quiebran el de al lado la gente piensa en eso van y sacan sus ahorros se genera un pánico porque el banco no tiene todos los ahorros que hemos depositado entonces ante la eventualidad de que se generase un pánico financiero en ese año 2007 y buena parte del año 2008 muchos gobiernos de muchos países no en España pero si en Estados Unidos si en Reino Unido si en Holanda en Dinamarca y en Francia los gobiernos intervinieron ayudando a los bancos para que no cayese soltaron mucho dinero pero llegó el mes de septiembre del año 2008 donde un nuevo banco parece que va a la quiebra y en esa ocasión el gobierno de Estados Unidos decide que no interviene es el banco Lehman Brothers y lo dejan quebrar y la quiebra de Lehman Brothers inicia realmente en el otoño del septiembre octubre de 2008 inicia realmente la crisis que hoy conocemos detrás de esa quiebra la desconfianza es tal que las bolsas del mundo entero se hunden las bolsas de valores las acciones caen en el mundo entero ningún banco le presta ni un céntimo al banco de al lado porque no sabe si le va a devolver ese céntimo porque no sabe realmente cuál es la solvencia que tiene en sus balances porque sus activos financieros pueden ser sólidos o pueden ser tóxicos y no valer nada el mundo entero sufre ante la inseguridad y los gobiernos del mundo deciden reunirse el día 25 de noviembre de ese año 2008 en Washington y se reúnen el llamado G20 los 20 países más importantes del mundo donde un poco forjadamente nos permiten ir y nos ponen una silla a España bueno en esa reunión se deciden cosas importantes una que hay que evitar que la confusión la desconfianza genere se extienda y pueda provocar una depresión enorme en la economía mundial y volvamos a vivir una crisis como la del 29 la de los primeros años 30 y para eso se decide que los gobiernos deben de intervenir activamente a través de políticas de demanda ¿qué quiere decir esto? que los gobiernos tienen que gastar dinero tienen que gastar dinero porque todo el mundo está retraído ante la inseguridad el gobierno tiene que jugar un papel anticíclico gastando dinero aquí fue nuestro plan E recordáis nuestro plan E es un plan que en unos países lo hacen de una forma y en otros países lo hacen de otra la actividad económica empieza a contraerse eso que estaba ocurriendo en las grandes esferas termina afectando a la economía de las empresas y a la economía doméstica y empieza a retraerse la demanda y el mundo entero empieza a entrar en recesión recesión que debemos decir en economía cuando el crecimiento económico del producto interior bruto empieza a ser negativo y empezó a ser negativo durante el año 2008 y el año 2009 pues prácticamente en el mundo entero a excepción de las economías emergentes muy particularmente China que fueron las que mantuvieron un nivel de crecimiento y una actividad más o menos positiva bien el año 2008 es un año muy negativo para todos el año 2009 también es un año más o menos negativo para todos pero empieza la recuperación económica en ese año 2009 a la parte final y algunos países como Estados Unidos parece que empiezan a salir otros países europeos también empiezan a salir las economías emergentes ya no solo China sino también la India también Brasil también Turquía también Rusia empiezan a crecer con un cierto vigor y parece que la crisis ha desaparecido pero no había desaparecido no había desaparecido porque va a haber una nueva crisis que se nos va a presentar y esa crisis es que los Estados al haber gastado más de la cuenta sin tener unos ingresos que les correspondiese han ido generando unos poderosos déficits públicos darnos cuenta que cuando la crisis los Estados ingresan menos impuestos hay menos actividad económica hay menos IVA hay menos renta hay menos impuestos sobre la renta hay menos actividad de las empresas hay menos impuestos sobre sociedades sin embargo la propia crisis genera más gastos normales gastos porque hay más palados hay que pagar más subsidios de desempleo por ejemplo pues bien ante la reducción de ingresos y el aumento de los gastos lo que se va provocando es un déficit público creciente ese déficit público que la diferencia entre los ingresos que tiene el conjunto de las administraciones públicas y el gasto ese déficit público creciente hay que cubrirlo con deuda y los países emiten deuda pública o el tesoro que en distintos nombres fundamentalmente según los plazos y emiten deuda pública esa deuda pública la tiene que comprar algo y la tiene que comprar la deuda pública si se le da un interés ¿cuál es lo que empieza a ocurrir? lo que empieza a ocurrir es que los mercados financieros piensan que comprarle a Grecia deuda pública puede ser muy mal negocio porque es un país que ha falseado sus cuentas públicas es un país que hay corrupción es un país que tiene unos gastos desproporcionados para los funcionarios y para las administraciones públicas es un país que no tiene un control de los impuestos y entonces empieza a aparecer el problema de la deuda soberana un problema de la deuda soberana que nace en Grecia el país más frágil del eurosistema pero que luego se extiende por razones diversas a Irlanda y a Portugal y con el curso del tiempo a España con menos gravedad aquí en seriamente y luego a Italia que con el tiempo sería más grave que a España es el tiempo ya estamos en el año 2010 y es cuando la prima de riesgo entra en escena y cuando todos empezamos a conocer esa prima que no sabíamos que existía y empezamos todos a conocerla la prima existía hacía muchísimo tiempo la prima de riesgo no es otra cosa que la diferencia en el tipo de interés entre la deuda pública de España y la deuda pública de Alemania la diferencia si en un sitio es un 6 y en el otro es un 2 la prima de riesgo son 400 porque se explica se dan multiplicado por 100 eso es la prima de riesgo claro el problema es que una elevada prima de riesgo hace que un país tenga que pagar muchísimos más intereses si la prima de riesgo sube mucho porque se tiene menos confianza en el país el país tiene que pagar a lo largo de los años perideros unos intereses que puede que signifique el colapso absoluto de la economía de ese país porque lo haga inviable ante esa posible inviabilidad en el caso de Grecia y posteriormente de otros países la Unión Europea decide intervenir decide intervenir pero siempre llega tarde ha adoptado la Unión Monetaria más exactamente distintos planes para evitar la catástrofe pero siempre ha llegado tarde siempre ha llegado tarde cuando ha emitido y ha tratado de ayudar a Grecia y posteriormente a Irlandia a Portugal siempre ha llegado tarde y con cuantías insuficientes de aportación de recursos financieros ¿no? La Unión Europea tiene importantes restricciones ¿no? sus instituciones funcionan con una enorme lentitud el proceso de toma de decisiones es muy complejo por la por cómo están concebidas las instituciones las instituciones que lo rigen ¿no? Por otra parte juegan intereses singulares de los países más relevantes que hay como ocurrió al principio Alemania no toma medidas inicialmente como el problema griego porque había elecciones y los alemanes los votantes alemanes eran contrario a ayudar a Grecia consecuentemente la canciller Merkel no se podía arriesgar a presentarse a unas elecciones pidiéndonos los alemanes que le den dinero a los griegos que son unos males rotos unos insorbentes y unos mentirosos lo mismo piensan más o menos un poco más suavemente de los españoles y piensan de los portugueses de los italianos e incluso empiezan a pensarlo también de los franceses la Unión Europea no funciona adecuadamente y lo que no funciona adecuadamente sobre todo es el euro una cosa que hicimos con mucho entusiasmo que montamos pensando que esa era la forma ya definitiva de crear Europa pero que hoy se ha demostrado que fue una operación atrevida políticamente muy atrevida no suficientemente analizada en sus consecuencias porque lo que nosotros tenemos el problema si no tuviésemos el euro no tendríamos ese problema España haría ya tiempo que habría devaluado la peseta y Grecia hubiese devaluado el dragma y hubiésemos establecido un reajuste de nuestro tipo de cambio hubiésemos pasado mal unos cuantos meses pero estaríamos normalmente pero con el euro no nos cabe la posibilidad de devaluar pero lo malo además es que tampoco nos cabe ni la posibilidad de volver a la peseta en el supuesto de que eso fuese bueno pero ya ese proceso de vuelta atrás es prácticamente India total ese es el escenario en el que nos encontramos un escenario de una gran complejidad económica con una crisis que nace en Estados Unidos una crisis que irradia al conjunto del mundo que se adoptan medidas para combatir y evitar la depresión o la bancarrota de los bancos pero que deviene de ahí otra crisis que la crisis de la deuda soberana en la que nos encontramos y bueno las últimas decisiones que se adoptaron en la cumbre de diciembre fue el ser más severo con las cuentas públicas lo que nos hunden volveré sobre eso nos hunden ante la posibilidad de que estemos en un estancamiento por mucho tiempo bien pues con esto voy ya a pasar a hablar qué pasa en España y qué pasa o en Andalucía ¿no? lo voy esto es lo que más o menos me está contando y voy a hablar de la crisis económica en España le falta a ese y en Andalucía bueno nosotros teníamos una crisis económica nosotros teníamos una crisis económica influida obviamente por la crisis económica financiera internacional pero teníamos una crisis propia y singular que se superpone esa crisis financiera internacional recordaréis que los primeros estadios de esa crisis nuestras autoridades decían que nuestros barcos eran muy solos que nosotros no teníamos ningún problema porque y era verdad desde una cierta perspectiva nosotros no teníamos problemas porque nosotros no teníamos activos tóxicos nosotros no habíamos comprado apenas productos de esos estructurados de derivados financieros no teníamos hipotecas subprime no lo teníamos ¿por qué? pues porque nosotros no teníamos ahorro para gastarnos en eso nosotros estábamos como ahora veremos gastándonos todo el dinero que teníamos y muchísimo más no teníamos dinero para ahorrar invirtiendo en esos productos por lo cual a excepción de media docena de superricos que sí los pillaron Modín y algunos amigos más que también habían intervenido con otras muchas personas con cierto nivel económico habían intervenido en otros países europeos pero aquí eso fue poco lo que pasa es que nosotros teníamos unos activos tóxicos muy simples esos activos tóxicos se llamaban ladrillos y teníamos ladrillos hasta para enterrar no sé comer ladrillos infinitamente ahora lo voy quiero contar y esto es un poquito complicado os pido después nos podemos arreglar pero esta parte viene ahora un poquito es un poquito complicada y un poquito académica pero es que me interesa entrando a dar esta imagen voy a empezar contando Andalucía como vivimos recordaréis que los años 96 hasta el año 2007 en Andalucía estábamos estupendamente estábamos creciendo muchísimo la línea verde que hay por ahí es el crecimiento económico de Andalucía como veis por encima del de España que es la roja y como veis por encima del de Europa que es la zona estaba en una época en la que la economía europea estaba bollante la española mejor y la andaluza mejor en términos de PIB que es lo que nos economiza con crecimiento del PIB estábamos todos estábamos encantados pensar que en esa década que ahí se señala la economía andaluza creció un 70,9% estábamos relativamente cercano de duplicar el valor de nuestra economía la renta que estábamos generando pero no solamente crecía la economía en términos de PIB sino que en términos de empleo éramos los campeones de empleo nadie creaba más empleo que Andalucía en términos relativos ahí lo comparo con muchos países por supuesto por encima de España que a su vez están por encima de casi todos los países europeos menos Irlanda que estaba viviendo un milagro económico aquí creamos muchísimos empleos en estos años esa creación de empleo y ese crecimiento económico hizo que nuestros gobernantes se emborrachasen de entusiasmo y hablase de aquellas frases como la Andalucía imparable Andalucía motor de Europa y otras por el estilo que utilizaron nuestros gobernantes que hoy nos resueltan desgraciadamente ridiflas y atrevidas pero éramos la cabeza del mundo parecía que iba a optar es importante porque es que nuestros problemas están ahí por esto lo saco no me quiero alargar mucho nuestros problemas están en los años de bonanza porque en esos años de bonanza la forma en que crecimos tan extraordinariamente era una forma enfermiza desequilibrar los economistas estudiamos las cosas desde el lado de la demanda y desde el lado de la oferta primero lo voy a ver desde el lado de la demanda y yo sé que esto es un poco pesado pero un pequeño esfuerzo es lo más pesado de todo bien ahora mismo ya después es menos complicado observar por favor en ese gráfico esto es un cuadro macroeconómico donde se contempla Andalucía España y la Unión Europea en el año 2007 el último año de la gran expansión no mirar que hay muchas cifras no mirarlas todas mirar las que os digo todo lo vamos a expresar en relación con el producto interior es decir con lo que produce la economía ¿vale? bien lo vamos a expresar en tantos por ciento por lo tanto hay una columna de PIB en tantos por ciento para Andalucía 100 España 100 y la Unión Europea 100 ¿de acuerdo? muy bien aquí veis una cosa que pone demanda interior ¿veis lo que es demanda interior? demanda interior es lo que nos gastamos lo que nos gastamos los andaluzes ¿eh? lo que nos gastamos ¿en qué cosas? con cosas muy variadas consumimos o lo gastamos las familias consumiendo consumen también el sector público o lo invertimos pero todo eso es el dinero que nos gastamos pues bien la demanda interior en Europa es el 99,4% del producto interior bruto es decir lo europeo se gastan más o menos lo que producen España se gastaba 106,8% es decir en España la media de España es que nos gastamos los españoles un 6,8% más de lo que producíamos de nuestra renda y los andaluzes un 117,2% un 17,4% más nos gastábamos no hay que no hay que ser economista para decir que que si nos gastamos más de la renda que tenemos eso queda un poco desequilibrado alguien por ahí decir bueno pero mire usted yo es que este año me gasto más porque viene me gasto menos y así lo compenso no, no todos los años esta es la línea de la renda es la azul y la otra es la línea de la demanda del gasto todos los años uno detrás de otro nuestro gasto es muy superior en miles de millones en decenas de miles de millones de euros a la renta que tenemos esto no puede ser ¿verdad? pues esto estos son datos reales estos son estadísticas oficiales y es esto es lo que en la calle decimos vivir por encima de nuestras posibilidades pero vivimos muy por encima de nuestras posibilidades pero algunos pueden decir sí pero explíqueme porque ¿cómo puedo gastarme si no tengo el dinero en el bolsillo para gastarme más de lo que produzco? ¿cómo lo consigo? bueno no voy a entrar porque eso es una curiosidad económica no voy a entrar mucho en eso pero diré que los mecanismos fundamentales es que los andaluces a veces no lo queremos saber pero nosotros nos regalan dinero todos los días de Europa y del resto de España nosotros recibimos transferencias financieras diariamente ¿eh? a través de distintos mecanismos de Europa y sobre todo del resto de España nos lo dan por la cara ¿eh? son transferencias de Cataluña especialmente también Madrid y también algunas otras comunidades ¿no? bueno yo no entro en que eso esté mal eso puede ser bueno y justo como digo pero a veces se nos olvida eso lo sabe cualquier catalán lo sabe pues los catalanes son los que transfieren renta ellos cualquiera la persona menos preparada cualquier catalán sabe que ellos están transfiriendo renta pero aquí las luces son muy ilustrados no saben que todos los años nosotros nos están dando que para esto hay estimaciones distintas pero hay un mínimo de 4% y un máximo de las estimaciones de 16% es decir que por cada 100 euritos que tenemos 4 entre 4 y 16 nos lo regalan el resto de España y Europa nos regala del orden del 3% ¿eh? a través de fondos europeos y de otras cosas bueno gracias a eso teníamos más dinero que el que producíamos claro pero no es suficiente ¿y si no es suficiente ¿qué lo hacemos? pedir prestado y hemos ido pidiendo prestado un año tras otro lo hemos pedido al resto del mundo no ninguno de nosotros probablemente se ha ido a un banco extranjero a pedir se nos ha pedido la caja de ahorro pero la caja de ahorro a su vez lo ha negociado un crédito internacional ¿qué es lo que ha provocado esto? porque estamos endeudados a la fe nosotros estamos súper endeudados España debe unos 3 billones 700 mil millones de euros nuestro producto interrumpo es un billón es decir que nosotros debemos cerca de 4 veces lo que producimos en un año no todo se debe al infranjero al infranjero solamente se debe un billón coma 6 bueno ya es algo ¿no? 1,6 veces de lo que producimos si nosotros trabajásemos durante dos años sin comer sin gastar electricidad sin gastar de nada no tendríamos suficiente para pagar nuestra pues bien nos hemos ido endeudando claro ese es el problema el problema de la deuda es que hay que devolverla y hay que devolverla además porque es que seguimos pidiendo prestado para que nos refinancien nuestros créditos y seguimos pidiendo prestado ahora la gente piensa que los mercados son muy malos pónganse ustedes por un momento siendo mercados que lo somos todos al final cualquiera que ahorre ese mercado ese mercado financiero maligno y esas cosas pues claro somos unos gastosos gastan mucho más de lo que producen y entonces vuelven el dinero y ahora no les vamos a restar más bien esta era como les decía por el lado de la demanda vamos a verlo ahora esto es un dibujo que me hizo un amigo que yo creo que se me ha ocurrido ponerlo aquí pero que es muy expresivo no sé si se ve bien lo veis hay unos señores con cara al culo de burro que le están dando a la máquina haciendo gastos ¿verdad? y la cuenta la cuenta que le sale se convierte en una horca creo que es bastante expresivo bien por el lado de la oferta por el lado de la oferta también quiero para para hacernos una idea de cual es nuestra situación pues me interesa ver qué producimos y cómo producimos pues bien ya si esto lo supero a ver si supero esto yo creo que y me aceptáis mirar esto habré ganado mucho esto es una fórmula es una fórmula por muy poco que sepamos de matemática sabemos que si a un miembro el PIB partido por los habitantes lo multiplicamos y lo dividimos por un mismo número no varía ¿verdad? pues yo he puesto PIB por habitante es igual al PIB por habitante como veis multiplicado por empleo y dividido por empleo ¿verdad? este artificio matemático ¿eh? absolutamente correcto es para trasladar de qué depende el PIB por habitante de qué depende el crecimiento del PIB por habitante por el crecimiento del PIB por habitante depende del crecimiento del PIB por el empleo y del crecimiento del empleo por los habitantes y con otra idea ¿y qué? bueno pues eso que hay de PIB partido por empleo es lo que en economía le llamamos productividad es decir ¿cuántas personas han sido necesarias para producir esta cantidad que nosotros vendimos producto interior o producto? obviamente no es lo mismo producir para una empresa una producción con tres trabajadores que con treinta evidentemente no es lo mismo para un país producir un billón de euros trabajando un número de personas que trabajando un número mayor lo segundo es empleo partido por habitante esto es una tasa de empleo es en definitiva de los habitantes que hay en España ¿cuántos trabajan? ¿vale? bien pues un país puede aumentar su PIB per cápita o PIB por habitante aumentando la productividad o aumentando el empleo ¿qué ha ocurrido en nuestro país? lo hemos hecho creciendo la tasa de empleo y prácticamente no aumentando la productividad alguna gente le piensa pues maravilloso así es más trabajo ¿verdad? bueno así es más trabajo siempre que este empleo no quisiese cobrar su sueldo claro porque es que luego la producción hay que venderla y si se hubiese producido todo el aumento del PIB per cápita con un aumento de productividad podríamos venderla al mismo precio con mucha más producción no sé si ya hoy estoy complicando mucho esta data ¿eh? la productividad es fundamental en el crecimiento económico de los países solamente voy a poner este gráfico donde hay una relación de la cuán grande es la productividad y cómo es el PIB per cápita y como podéis ver cuanto mayor es la productividad los países tienen más PIB per cápita si tienen más riqueza son más ricos aquellos países que logran más productividad no es extraño que Portugal esté aquí en la base y Grecia que nosotros estemos por aquí abajo Italia junto con Italia y que arriba estén Estados Unidos y Holanda países ricos países con elevada productividad nosotros no hemos crecido en productividad hemos crecido en empleo lo que parecía estupendo a corto plazo lo era porque generaba empleo pero era un modelo de crecimiento no sano económicamente insano económicamente bien el otro asunto que quería comentaros es es que además de que no crecimos en base a productividad nosotros nos encontramos con que hemos tenido todos los años una inflación superior a nuestro entorno europeo es decir que cada año las cosas eran un poquito más caras aquí en relación a lo que era en Europa si a eso le sumamos otras variables como que los costes laborales subían también muy por encima de Europa ¿verdad? pues todo eso ha derivado en una pérdida de competitividad de la economía española y andaluza una pérdida de competitividad que con este índice hemos pasado de una posición de ser el 22 en el mundo al 42 en el mundo entre el año 2001 y el año 2000 bueno además de eso otra característica de la producción de Andalucía era que el crecimiento de estos años aquí lo podemos ver esto es el porcentaje del valor añadido bruto de cada uno de los sectores agrario industria construcción y servicios veis como la construcción significaba un 8% en el año 96 y llegaba a significar un 14,7% en el año 2007 en Europa era un 5,8 y pasó un 6,3 aumentó también un poco la construcción pero no al nivel de España que llega a un 12,2 ni desde luego al nivel mucho más exagerado que el de Andalucía nos especializamos en construir nosotros hemos estado construyendo en Andalucía solamente más viviendas que la que se construía en Francia entera en un país que tiene 50 y tantos millones de habitantes ¿verdad? o 60 millones 60 y tantos millones de habitantes ¿no? España en su conjunto pues construía más que lo que hacía junto el Reino Unido Alemania y Francia ¿no? se podría pensar bueno es que nosotros lo necesitábamos más no nosotros somos el país que tenemos los mejores toreros del mundo pues no hay otro sentido y más viviendas por habitantes son dos cosas que nos distinguimos tenemos la mejor semana santa los toreros y las viviendas tenemos más viviendas por familia del mundo mundial no hay nadie que tenga tanta vivienda como nosotros y sin embargo estamos construyendo casi medio millón de viviendas cada año y algunos pensaban que deberíamos seguir haciendo esta hipertrofia esta exageración de concentración de la actividad económica en la construcción está también en la base de nuestra crisis bien pues lo cierto es que la crisis nos llegó con anterioridad a estallar lo de la hipoteca subprime empezamos a ver los problemas empezó a decaer la economía aquí se ve pero ya me estoy alargando y voy un poquito rápido la economía andaluza empieza a caer ya a la altura del año 2007 en el primer trimestre empieza ya a desacelerarse la economía pero definitivamente nosotros entramos en números negativos pues a la vez que España en el tercer trimestre del año 2008 y sufrimos una crisis que como vemos en Europa la línea negra sale antes España sale después y Andalucía sale pues bastante después y además con muy poca energía máximo teniendo en cuenta que aquí nos faltan dos trimestres del año 2011 que el crecimiento es negativo y vuelve de nuevo para abajo el balance de estos años que llevamos de crisis desde el año 2007 2008 hasta la actualidad se puede ver de mucha forma las empresas han disminuido han cerrado muchísimas empresas cerca del 15% de las empresas españolas y andaluzas han cerrado se puede medir por la caída del empleo de la población ocupada veis como en los años 97-98 va creciendo hasta el año 2007 y empieza a caer el número de personas empleadas ha caído un total de un 15,2% el empleo desde el inicio de la crisis o en términos de Producto Interior Bruto aquí tenemos el balance de la crisis con tres indicadores para España en rojo y para Andalucía en verde el PIB per cápita es decir somos más pobres nosotros un 7,4% del inicio de la crisis España un 6% tenemos la disminución que está de empresa y tenemos esa disminución de empleo bien pues ¿en qué situación nos encontramos hoy día 20 o 21 20 o 21 20 San Sebastián ¿en qué situación nos encontramos hoy? pues hoy ha ocurrido algo que está muy fresco está muy fresco porque son los últimos datos del Fondo Monetario Internacional bueno tan fresco tan fresco pero tan fresco está calentito porque es que no ha salido todavía no se han publicado los datos sino que ha habido acceso a algunos de ellos sin que todavía no lo han presentado presenta el próximo martes no miento día 24 bien ¿qué nos dicen las previsiones del Fondo Monetario Internacional que es el centro la institución internacional que mejor conoce la marcha de la economía mundial? pues bien lo que nos dice es que se inicia el año 2012 en medio de una enorme incertidumbre de la economía mundial una incertidumbre donde si bien se aprecia que hay alguna recuperación del crecimiento en algunas zonas del planeta los problemas de la deuda soberana hacen que difícilmente Europa pueda crecer y que además se teme que pueda contaminar un mundo entero por eso Obama ha venido por aquí y ha mandado a su ministro de economía para llamar la atención a los europeos que pongamos remedio porque está contaminando la situación de Europa al resto del mundo en concreto la economía de Estados Unidos bueno está creando algo de empleo su tasa de paro está ahora en 8,7 hasta el año 9 las previsiones de crecimiento 1,7 1,8 para el año que viene no es gran cosa pero bueno parece que crece en China se dice que hay problema se dice que hay problema porque en lugar de crecer un 10% o un 11 va a crecer un 8,9 que es lo que se espera pero bueno lo cierto es que en Grecia empiezan a aparecer ya ciertos desajuntes hay inflación hay también miedo a una burbuja inmobiliaria en China empiezan a haber cierta contestación social exigen salarios condiciones ambientales de seguridad de desempleo bueno lo lógico que ocurre en la historia empieza a aparecer pero bueno todavía va creciendo Brasil que ha tirado mucho y que es una gran potencia mundial se ha frenado en el seco a final del año 2011 Rusia tiene algunas dificultades también Japón pero las grandes dificultades están en Europa el problema de la deuda soberana tiene atenazado los mercados el sistema financiero y con eso las dificultades de crecimiento y la dificultad es que no se encuentra en el la comisión europea ha intentado poner distintas obraciones pero hasta el presente ha sido imposible se prevé que el conjunto de Europa en este año 2012 tenga un comportamiento negativo del orden del 0,4% del producto interior bruto y dentro aunque ya para el año 2013 se iniciaría una ligera recuperación en Europa lo malo de lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional es que si bien eso es para el conjunto de Europa España tendrá un comportamiento negativo en 2011 del 1,5 y ese comportamiento negativo seguirá en 2013 solo que será de un 0,3% es decir que las últimas previsiones de la economía mundial del Fondo Monetario son bastante negativas dos años por delante con crecimiento negativo lo cual implica muchísimo más pensar que para que se cree empleo hay que crecer por lo menos un 2% establemente si no se destruye el mundo así que tenemos dos años si se cumple el Fondo Monetario Internacional más de crisis si es que no tenemos más esto es muy mala previsión debo deciros que el Fondo Monetario como otras instituciones se ha equivocado muchas veces y que podemos rezarle a San Sebastián por ejemplo para que se equivoque en esta que por supuesto el gobierno el nuevo gobierno de la nación ha dicho que no comparte esas estimaciones aunque si cree que este año 2013 va a ser creativo eso lo cree todo el mundo afán de salir de esta previsión del Fondo Monetario lo más que esperábamos es que en veranos empecemos un poco a recuperarnos eso es el escenario más optimista que hay que empezásemos a recuperarnos un poco en verano pero el conjunto del año el balance sería probablemente negativo para todos los analistas económicos y para todos los centros que hacen perspectiva no proyección de futuro así que encaramos un año extraordinariamente complicado y no solo un año sino dos años dos años más dos años más que se unen a los cuatro largos cinco, cuatro y medio que llevamos ya de crisis así que la situación no es nada agradable y con esto entro en el último punto esto ya lo he contado y entro en el último punto de los retos que tenemos ante nosotros estamos en un momento yo creo que muy delicado de la historia de nuestro país estamos no quiero ponerme dramático estamos en un momento serio un momento grave de la historia de nuestro país la economía es la base de todo de absolutamente hasta de los espíritus la economía está en la base de todo y si la economía no funciona es un momento delicado para nuestro país ciertamente y es delicado por dos razones por una parte por una razón de solvencia los mercados internacionales no se creen que España pueda pagar su deuda no terminan de creérselo por esa razón tenemos una prima de riesgo elevada que si no es más elevada es porque el banco central europeo está comprando deuda española en los mercados secundarios y porque está inundando a los bancos comerciales para que compren las emisiones recientes de deuda que de una forma encantadora nuestro gobierno cree que se debe a su acción y es el hecho de que los bancos comerciales el banco central europeo le prestan 1% y compran deuda al 4 y 20 y es el negocio de los bancos por eso se dice que está bajando la prima de riesgo y de que acuden el banco europeo son todo el otro día en un día 489 mil millones de euros que los repartió entre la banca europea la mayor parte se lo llevó la banca española y lo emplean en buena medida en comprar deuda así que la prima de riesgo que ya es alta no ha sido más alta en cualquier caso no explica cómo está ocurriendo ni las calificaciones que nos hacen las denostadas agencias de calificación o agencias de rating pues también nos pone de manifiesto que la confianza en la survencia de nuestro país no es muy elevada y no es muy elevada porque nuestro déficit es muy importante porque nuestros gobernantes hasta ahora no han tomado decisiones radicales para asegurar que vamos a devolver el dinero que hemos recibido para el Estado y sobre todo porque como no vamos a crecer como las previsiones de crecimiento son tan negativas ¿de dónde vamos a sacar el dinero? el problema es que se muerde el pez que se muerde la cola que no como no crecemos pues no pagamos más impuestos sino menos entonces el Estado tiene menos dinero para pagar esas deudas y no solo la deuda del Estado la deuda que tienen los bancos y la deuda que tenemos así que tenemos un problema de solvencia muy importante y luego tenemos otro problema que es de estancamiento económico si no de recesión estancamiento económico porque en una economía todo depende de la demanda nosotros podremos hacer encajes de bolillos pero si nadie compra los encajes de bolillos pues no sirve para nada y el problema está en que ahora no nos compran lo que nosotros producimos capacidades productivas existen lo que no hay es capacidad de gasto de consumo de demanda de inversión y no lo hay porque hay 5 millones de parados pero además de 5 millones de parados tenemos una deuda enorme y hay que pagarlo y la gente que tiene 5 millones de dinero guardan para ir pagando sus deudas además de eso porque hay una enorme desconfianza todo el mundo está parado y sobre todo las empresas que no toman decisiones de inversión adicionalmente el ajuste del gasto público los programas de ajuste provocan una reducción del gasto público muy importante y están echando a gente de las instituciones públicas de las administraciones públicas lo cual va a limitar aún más esa capacidad de demanda para colmo a las empresas que podrían invertir no hay crédito consecuentemente tenemos una crisis de subvencia y otra crisis de un estancamiento una situación muy delicada una situación muy delicada que me voy a permitir en este momento dejar de ser un economista y ajustarme exclusivamente a los datos objetivos con los cuales analizamos la realidad y tener también un golpe moral para llamar la atención de que esta es una situación ¿no?